Música Pues que tal SabanduchisGamer Yo soy Draco Y vamos a darle estas mortes del Warzone Nuevamente Y ahora con esta escopeta Que me encontré en el camino Y dije pues vamos a ver que tal está Y no me gustó Por eso regresé a mis pistolas normales Pero agarré esta otra escopeta Para matar a Rambo por atrás Y dije bueno Esta si cumple con su función Vamos a matar a los enemigos Y ahí pidiendo un disparo entre amigos Y ahí los comentarios del juego La verdad es que me agrada mucho Con el juego con mis compañeros Para que se nos relaja Aparte de competir Y bueno pues es lo que hacemos En el Warzone La verdad para Y ahí tenemos uno Para matarlo Y ahí está No me gusta mucho Uy no mames Para que escuchen Estas expresiones Y ahí está Una muerte más En el Warzone Y bueno pues la verdad es que me encanta Escuchen las expresiones Aquí pues están disparándole Y se lleva por atrás Y ahí está Abajo Y bueno pues ahí Otro más En esta zona del Warzone La verdad es que me gusta mucho Ahí estamos aprendiendo De poco a poco Todavía no dominamos Muy bien el juego Pero tratamos de hacer Lo mejor posible Para que Vayamos mejorando Poco a poco Como esa muerte La verdad es que si no me hacen el paro Me mata De hecho lo bajó mi compañero Muy Le echamos un montón Y me gusta mucho La verdad es que muy Me ha jadado poco a poco Este juego Y ya me empezó a gustar Aunque todavía sigo Quejándome un poquito De las armas Pero bueno Ahí ya Comentaba que es un juego Que pues hay que Estarlo practicando Como todo en esta vida Todos este Pues obviamente Los que son buenos En este juego Obviamente es porque Ya le dedicaron un buen De tiempo Bastantes horas Mucha dedicación Y pues no es mi caso En mi caso Ya es más este Más relax Este juego Otros títulos Tengo compromisos Trabajos Tareas Y bueno Ya me es difícil Dedicarle el tiempo Que quisiera Para mejorar Ese tipo De títulos Que son buenos La verdad es que son buenos Los videojuegos Me encantan Soy muy Hondado a los videojuegos Yo Y espero que también Ustedes Este les encante El Warzone Me gustan Me gustan Me metí a pata Se ternan más Pero bueno No voy a dejar Voy a dejar Así pasa En este juego De Warzone Y ven Ahí lo bajé Y dije Por donde subo Por donde subo Ya para no se les da El video Encontra esa subida Y ya cuando Le iba a matar Que llega A su equipo Ese Y otro De arriba Desgraciadamente No pude Lograr Mi objetivo Ahí está Ahí están Reviviendo Ya se quieren comprar Todos al Macreen Igual que yo No, no es cierto Están hablando de armas Ahí le hacemos el paro Al Moy Porque venía el Rambo No sé quién sería Ese que se parecía Al Rambo Y le hicimos el paro Estamos reviviendo Al Moy Dice que en la ventana Yo disparaba Pero no había nadie Y de repente sale Este tipo Y dije Ah, jale, jale Y a golpe Macizo Lo matamos Claro que sí Vamos aquí Ah, jale Venía por mí Venía esta mujer Por mí Y tómala Aunque me mataron Y bueno Seguimos aquí Ya Pues estas partidas Son buenas La verdad es que Miren Me ponen interesantes Ya bajo un poquito más Estoy cambiando de armas Ya estoy con otras armas Tentando de practicar Con nuevas armas Hoy voy a intentarme Engancharme con las mismas Para tener una gran variedad Ahorita me están Pidiendo que juegue Con la Pharah Con la Este RPK Este Ahí está con la Pharah Y si me está gustando La Pharah Más o menos Aunque creo que hay Mejores armas Este Estoy tratando De practicar Con la Wolfrock Este tipo Otra vez con la Pharah Vean Y me mataron El problema es que Los cartuchos No tengo buenas Muchas balas Pero cuando tengo pistolas Como la que tenemos La XM3 Miren De volada Ya nomás con la otra Vámonos Llegó mi parejita A eliminarlos Y bueno Pues esta victoria Que se tiene ahí Y vámonos Ya habíamos dicho Y bueno Pues esta Para que la vean Como se mato Y aunque sea de campero Espaldero Que también Este juego Se presta mucho Para eso Aunque pues aquí Tienes que entender Que es un juego Que tienes el cuidado De todos lados Por ejemplo Ahí Y ganamos Ya me habían venadeado Y que me salva El Moe Y mi compañero El Moe Que está muy metido En este juego Del Warzone A vez que así Lo domina Y me enseña A hacer este tipo De jugadas Para matar tipos Como este Y bueno Ayer Revivió Su amigo Pero pues ya Cayó Nuestro lado Y este no me he visto Y digo Papá Lo apelite Va a puro golpe Y pero llegó Otro tipo Era mi compañero Ataque de racismo Nos iban a bombardear Y bien Por la muerte De ahí De la azteca Que está jugando Con nosotros De repente Y vean Como lo bajo Con la rpk La Este La cano Me perdón Perdón En la casa Ahí está En la casa 7 El otro Pero lo malo De esta Este meta Es que tiene Mucho retroceso Mucha patada Y aquí La ejecución Del maquillón Vean Y vámonos Chiquitilla Y bueno Pues aquí Otra más En la cual Vean Este sniper No se mueve Le voy a dar Ahí está Uno Dos Tan tan Se acabó Con el sniper No soy muy bueno Pero pues ahí Tratamos de hacerle Algo con el sniper Y bueno Esta victoria Que la tuvo La azteca Vean El franco De la azteca Lo vio Lo vio Venir Y dice Ahí está Le doy uno Y pelas Con esa Se ganó Gracias a la azteca Ya me habían matado A mí Y aquí Yo mato Este güey Fíjense Nada más lo curioso Estaba arriba Y yo disparando abajo Pero bueno Yo me despido Con esta última Nos vemos Recuerden suscribirse Dale like Activar la campanita De notificaciones Véanos en nuestras redes sociales Seguirnos en los streamings De facebook En la taberna del gamer Véanos allá Véanos allá Por favor Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Chavos Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda Suscribirte Darle like Y activar La campanita De notificaciones Hasta la próxima Y activar la campanita